este es un coco y lo vamos a partir así de esta manera ya casi lo tengo listo para partirlo le vas a pegar en la parte de aquí para que lo puedas sacar la pulpa de adentro a veces se nos hace un poquito difícil pero la pulpa del coco está muy buena otra con tajín también más que nada ya lo cortamos y vamos a sacarle la pulpa que tiene adentro de esta manera así vamos a sacársela con una cuchara puedes hacerlo o con un cuchillo yo se la saco con la cuchara así de esta manera dicen les dicen a estos cocos de cuchara está todavía tiernita el coco nos acomodamos así miren y sabe bien bueno yo lo guardo ya que me lo tomé el agua me lo guardo el coco para después estar me lo comiendo de a poquito a de a poquito para que no se eche a perder más que nada ya que te tomas el agua del coco tratas de guardarla el coco yo la voy a guardar en esta bolsita así para que y después me la pueda comer vamos a sacar la otra parte se fijan hay gente que las usa como pícaras las de estas pero las pelan bien el coco puedes hacer una decoración también con la con la cáscara del coco también pero yo me la voy a comer así y así lo cortamos ya corte otros cocos también nada más que quise enseñarles cómo se saca la pulpa del coco es difícil con este cuchillo nada más le pegas y le pegas y se corta el coco y así quedó sin nada el coco con coco y sin nada ok bendiciones que tengas un excelente día disfruta tu día siempre al máximo con la familia coco ¡Gracias! ¡Gracias!